¿Qué? ¡Está bien! Espérate, ahorita comienza. Ahorita comienza. Póngala, ¿Qué? No, viene. Ay, ven. No, se va a ir. Ahí está ahí. No, está bien, no está bien, marido. ¡Nadie me ve! O si no, vamos allá, si quieres. ¿No ves? No, está quieto. ¡Ah! ¡Chap! ¡Ay, no, no! ¡Qué pasa!